En estos tiempos estamos siendo bombardeados con decenas de mensajes por internet que nos orientan a beber o a comer ciertos alimentos que ayudarían a no contagiarse con el nuevo coronavirus. Decidimos descubrir si beber agua con limón, comer ajo, quiona, hacer gárgaras de agua con sal ayudan o no a contagiarse. Conversamos con un especialista para descubrir si esto es mito o verdad. Entonces, ¿qué debemos hacer? Entrevistamos a un infectólogo para que nos ayude a entender mejor cómo prevenir las enfermedades fortaleciendo nuestro sistema inmune. Tal vez muchos se hayan dado cuenta que los precios de las verduras y frutas en general han subido de precio en los mercados. La gente está buscando una buena alimentación para protegerse de las enfermedades. Sin embargo, muchos se hayan dado cuenta que los precios ¿en qué debe consistir esta alimentación? La evidencia científica demuestra que una alimentación balanceada, equilibrada, va a reforzar nuestro sistema inmunológico. Nuestra alimentación debería ser variada, equilibrada. Vamos a resaltar rica en alimentos de origen vegetal como frutas, verduras, hortalizas, cereales de grano entero, lo que llamamos integrales, frutos secos, todo tipo de frejoles o legumbres. Y si consumimos lácteos, estos deberían ser desnatados. Para muchos, tal vez sea difícil adaptarse a un estilo de vida saludable, ya que están acostumbrados a sus antiguos hábitos o por otras razones se les complica. Pero, ¿qué beneficios trae llevar un estilo de vida saludable colocando en práctica ocho remedios naturales como el agua, luz solar, alimentación saludable, buen descanso, respirar aire puro, practicar ejercicio físico, equilibrio y confianza en Dios? Conozcamos a Alejandro, un joven que hace siete años practica estos remedios. Incluso contó que todos estos años no se ha enfermado. Voy de maravilla, la verdad que sí. Hablando de enfermedades, no, ninguna. La parte física y emocional están muy de la mano. Así que como a la par fortalecía mi parte física, ello también fortaleció la parte anímica mental. Por ello, al momento de hacer ejercicio, liberaba tensión, liberaba estrés y lo continuó haciendo. Así, eso a la par me permite tener una buena salud física, pero también una muy buena salud mental. Hablamos también con un especialista en salud pública para que asegure la importancia de vivir el ejemplo de Alejandro en el día a día. Si tuviéramos que recorrer remedios naturales, podríamos decir que en primer lugar el descanso es muy importante y proteger las horas de sueño permite que nuestro sistema inmune tenga la posibilidad de producirse cortisol en sangre, que es la hormona del estrés. La actividad física tiene ese efecto también. Todos los estudios muestran que una actividad física regular disminuye el riesgo de enfermedades respiratorias. Por otro lado, la exposición a la luz del sol es muy importante porque el sol tiene un efecto microvisida. Elegir una alimentación que sea rica en frutas y verduras, especialmente en estos momentos, nos provee de las vitaminas, de los minerales y de toda la familia de fitoquímicos, que son toda una familia de vitaminas de las que se habla poco, pero que tienen un gran poder antioxidante. El uso del agua es quizá uno de los elementos claves hoy en día porque nos permite mantenernos limpios e hidratados. Los momentos que nos ha tocado vivir no son nada fáciles. Ahora nos queda poner de nuestra parte siguiendo las reglas de salud de nuestros gobiernos y practicando ocho remedios que están al alcance de nuestras manos. Para saber más sobre cómo cuidar tu cuerpo, visita la página web www.quierovidaysalud.com Protocolo y estrategias para la reapertura de templos después de la cuarentena, la nueva normalidad. Al igual que todas las iglesias en diferentes partes del mundo están adoptando medidas de bioseguridad, nuestra iglesia adventista del séptimo día, caracterizada siempre por ajustarse a los lineamientos indicados por las autoridades gubernamentales, se prepara para la transición a la nueva normalidad. De tal manera que al reanudar nuestros cultos en las instalaciones de cada iglesia, se implementan todos los protocolos para disminuir la diseminación del virus que provoca la enfermedad conocida como COVID-19, tomando las siguientes medidas. 1. Antes, después y entre cada servicio, limpiar sillas, púlpito, instrumentos musicales, equipo de sonido y proyección, manijas de las puertas, baños y elementos como mesas y materiales de estudio. Las superficies que se puedan humedecer, limpiarlas con una mezcla de 500 mililitros de agua con 10 mililitros de cloro. Y si no se pueden humedecer, usar alcohol al 70%. 2. Se deberá hacer provisión de gel antibacterial o jabón líquido en zonas donde sea necesaria mayor sanitización debido al contacto con las superficies o mobiliario, tales como sanitarios, pasamanos, púlpito y micrófonos. En la zona de lavabos, evitar el uso de toallas de tela y preferir las toallas desechables de papel. 3. La Comisión de Recepción de Ministerios de la Mujer, desempeñada por las diaconisas, debe estar conformada por damas sin factores de riesgo al COVID-19. 4. En la entrada proveer charolas descontaminantes de suelas que contengan una solución con 1.000 mililitros de agua y 100 mililitros de cloro. 5. Deberán proporcionar gel antibacterial o solución de alcohol al 70% en atomizador en la entrada del templo. Los recipientes solo podrán ser manipulados por la Comisión de Bienvenida. 6. Toda persona que ingrese deberá traer cubrebocas. En caso contrario, se le deberá proporcionar antes de su acceso al templo. 7. Tomar la temperatura con un termómetro infrarrojo antes de entrar sin contacto físico. Si tiene fiebre u otro signo o síntoma de COVID-19, deberá volver a su casa y llamar a su proveedor de salud o a los números designados por su autoridad local para detección y tratamiento. 8. Se deberá evitar todo tipo de contacto físico. 9. Las personas con condiciones de salud frágil o enfermedades crónicas deberán permanecer en sus hogares y desde ahí podrán seguir las transmisiones de los cultos en línea. 10. Las iglesias solo podrán recibir un tercio de su capacidad y las personas deberán sentarse a una distancia mínima de un metro entre ellas. 11. Todos deberán usar cubrebocas durante y después del servicio. 12. Todos los participantes en la plataforma, ya sean predicadores, cantantes o el coro de la iglesia, deberán estar a una distancia de por lo menos un metro entre ellos. 13. En su indumentaria se recomienda vestirlas mascadas por dentro de la ropa y el uso de pisa corbatas, de no ser posible evitar usarlas o sustituir corbatas por moños. 14. Se recomienda que el repaso de escuela sabática sea en general, para evitar contacto físico y procurar el menor número de personas hablando. 15. Evitar el uso de materiales compartidos o que puedan pasar de mano en mano, biblias, hipnarios, charolas de ofrendas, etc. 16. Durante la reunión, mantener todas las puertas y ventanas abiertas. 17. Se suspenden actividades de las divisiones infantiles hasta que el semáforo esté en verde. Por lo tanto, recomendamos que los niños permanezcan en casa, donde recibirán sus clases en línea. Si, debido a los cargos de los padres en la iglesia, los niños no pueden quedarse en casa, deberán permanecer bajo el cuidado de sus progenitores. 18. Planificar evacuaciones ordenadas y seguras de los asistentes al finalizar el servicio oculto. 19. Si es necesario llevar a cabo más de un servicio, deberá haber un intervalo de una hora entre culto y culto para limpiar las instalaciones en ese lapso. 20. Evitar reuniones de convivencia. La Iglesia Adventista del séptimo día se prepara para seguir siendo luz en medio del mundo en este tiempo de crisis. Cuando el agente humano haga con fe cuanto pueda para combatir la enfermedad, el Señor bendecirá sus esfuerzos. Les recordamos que nuestros cultos de adoración son los viernes a las 7.30 de la tarde, sábados 11 de la mañana, los sábados a las 5 de la tarde y los domingos a las 7.45 de la noche. Síguenos en un momento de reflexión y oración. Nos puedes encontrar en redes sociales como Iglesia Adventista Galatlaco, Oaxaca. También puedes visitar nuestro portal sitio web en www.iasdcentraloaxaca.org. Feliz sábado, hermanos. Este viernes es un día muy especial porque estamos recibiendo el Día del Señor. Queremos hacerlo con júbilo y desde sus hogares, donde cada uno de nosotros nos estamos reuniendo, queremos decirles que el Señor los bendiga y que esta transmisión sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Y para empezar nuestro servicio, ahí en Casita, hablan sus himnarios en el himno número 190, en donde entonaremos con júbilo el himno Santo Espíritu de Cristo, himno 190. Santo Espíritu de Cristo, Amén. 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 Venga ahora y cólmame, cólmame de tu presencia, pero ven y cólmame. De ti soy fraqueza, todo más me postro a tus pies, para que tu amor eterno, fuerte, puro y fiel me des. Cólmame, cólmame, venga ahora y cólmame, cólmame de tu presencia, pero ven y cólmame. Cólmame, bendice y salva cuerpo, alma y espíritu, ya me salvas, me consuelas, de bondad me colmas tú. Cólmame, cólmame, venga ahora y cólmame, cólmame de tu presencia, pero ven y cólmame. Muy bien hermanos, en estas horas del Día Sagrado, cuando empiece el sábado de nuestra tierra, les invito a buscar en sus Biblias, en el capítulo 27 del Libro de San Mateo, y vamos a leer los versículos del 11 al 14, hasta donde sea posible que todos los que tienen Biblia podamos buscar este texto. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato, entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador estaba muy asombrado. Les invito a colocarse en pie para poder tener una palabra de oración en esta noche. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta ocasión, Señor, estamos reunidos, tus hijos, en diferentes partes, en diferentes hogares, en diferentes lugares, pero todos unidos, Señor, en tu amor y tu misericordia. Todos con la fe y la confianza de que tú estás con cada uno de nosotros. Y en esta noche, al rendir este culto, rogamos que sea de bendición en cada uno de nosotros y sea acepto ante tus ojos, Padre Santo. Bendice a tu hijo Cristian, quien has elegido en esta ocasión para que sea el expositor de tu palabra. Úsalo poderosamente, de tal manera que cada persona que pueda escuchar este mensaje encuentre paz y consuelo en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y bien, hermanos, queremos invitar a cada uno de ustedes para que el día de mañana, a través de nuestras redes sociales, Iglesia Adventista, Jalatlaco, Oaxaca, a través de YouTube, en el Face, a través de Adventistas Jalatlaco y Jóvenes Adventistas Jalatlaco, puedan seguir la transmisión de este Día del Señor. Queremos invitarlos muy cordialmente para que también inviten a sus amigos y familiares para que ellos también puedan tener un mensaje de esperanza. Y ahora quiero presentar a ustedes, a un joven, que ha venido de la Universidad de Lina Vista para poder presentar la palabra del Señor. Él es Cristian Josué Martínez Hernández. Que el Señor lo bendiga grandemente en la exposición de su palabra. Gracias, hermanos. Mucho gusto estar con ustedes nuevamente, mis queridos hermanos, poder exponer un tema para los queridos hermanos de la Iglesia de Jalatlaco. Y les quiero exponer un tema en el cual me identifiqué mucho con él. Fue primeramente un mensaje para mí y por eso es que lo quiero compartir ahora con ustedes. Fue un mensaje que sin duda me impactó, me gustó bastante y quiero decirte que lo que yo apliqué en mi vida ahora es lo que voy a compartir contigo. Este tema lo he titulado Lo que realmente importa y quiero que nosotros estemos conscientes mientras estamos estudiando estos pequeños versículos qué es lo que realmente nos debe importar como nosotros, a nosotros como personas. Principalmente a los jóvenes, más o menos de mi edad, a todas las edades en general, pero principalmente a nosotros, es a quienes más nos afecta. Y quienes más estamos bajo este peligro, bajo esta tentación, por decirlo así. Entonces quiero compartirlo contigo y quiero que pueda ser de gran bendición. Te invito a que hablas tu Biblia en lo que fue la cita bíblica, Mateo capítulo 27, versículos del 11 al 14, y ahí es donde vamos a empezar a estudiar, ¿ok? Entonces te invito a que abramos primeramente la Biblia y ahora nos enfoquemos en el versículo número 11, que es donde empezamos. ¿Qué es lo que realmente importa? Vamos a responder esta pregunta mientras vayamos avanzando en nuestro estudio. Muy bien, entonces versículo 11 dice de la siguiente manera, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador. Y quiero que te concentres en esa primera parte. Jesús estaba en pie delante del gobernador. El gobernador era Pilato. Quizás nos podemos imaginar a un Jesús arrodillado en frente de Pilato, nos podemos imaginar también al mismo tiempo a un Jesús quizás colgado ahí de Pilato rogándole misericordia, pero vemos que Jesús está erguido y en pie delante de él. ¿Qué nos quiere decir esto, mi querido hermano? Mira, te lo voy a poner así. Ambos eran reyes. Lo que vemos ahí son gobernantes. De un lado tenemos a Jesús y del otro lado tenemos a Pilato. Pero quiero que mires el siguiente contraste. Pilato era un gobernador de acuerdo a lo que es la mentalidad humana, a lo que es el mundo. Pilato era un gobernador que tenía riquezas, que tenía soldados, que tenía, yo me imagino que su casa era espléndida, era un gobernador, obviamente. Y del otro lado tenemos a Jesús, que no tenía nada de eso. Las zorras tienen cuevas y las aves de los cielos tienen nidos, pero el hijo del hombre no tiene un lugar donde su cabeza recostar. Jesús tampoco tenía riquezas, no tenía nada de lo que tenía Pilato. Sin embargo, él era un rey. Y vamos a encontrar que en la vida también es así, mis queridos hermanos. Lo que le importa a Dios no es lo mismo que lo que le importa al hombre. Todo lo que tenía Pilato no lo tenía Jesús. Todo lo que tenía Pilato y lo hacía grande, Jesús se había despojado de eso por amor a ti y por amor a mí. Pero Jesús seguía manteniendo lo que le daba esa dignidad real. Y es que eso era lo que Jesús era por dentro. Hermano, muchas veces nosotros nos enfocamos solamente en lo que podemos ver. Como le dijo Dios a Samuel, muchas veces el hombre solamente se enfoca en lo que tiene enfrente. En las posesiones que logramos ponernos, por ejemplo, como yo en este momento quizás que traigo un saco, personas que simplemente les importa o el hombre basa su criterio en base a lo que ve, a lo que está enfrente de él, a las posesiones materiales que tienen. Pero en este pequeño versículo, en esta pequeña parte, vemos que Jesús es un rey no por lo que tiene, sino por lo que él es. Muchas veces nosotros nos quedamos engañados con pensar que lo que más importa es lo que la gente ve en nosotros, no lo que somos. Le prestamos mucha atención quizás a estudiar una carrera universitaria, acumular riquezas, a cómo se ve en nuestra casa, pero quizás no le estamos dando el tiempo importante a la construcción de nuestro carácter, que es lo más importante. Y te quiero invitar a que sigamos leyendo el versículo. Dice, y este, o sea Pilato, le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Si Jesús hubiera estado ahí, quizás con una banda de soldados, de guerrilleros, si Jesús hubiera estado ahí con ropas espléndidas, si hubiera tenido quizás riquezas, anillos, yo creo que Pilato inmediatamente lo hubiera mandado a matar, inmediatamente lo hubiera crucificado. Pero Pilato hace una pregunta por ignorancia. La ignorancia de Pilato es si este era un rey, si este era una persona importante. Y muchas veces también es así. La mente mundana sí funciona. Si nosotros tenemos una mente que aún no se ha apartado de lo suficiente del mundo, entonces vemos simplemente lo que está enfrente de nosotros, cómo nos vestimos, cómo somos por fuera, pero no vemos lo que hay adentro. Y para Pilato, bueno, era una pregunta de ignorancia, porque él no reconocía a un rey enfrente de él, reconocía a un hombre humilde, sencillo. Por eso es que Pilato hizo esta pregunta. Y es por eso que muchas veces nosotros también nos dejamos llevar, porque queremos ser reconocidos por el mundo. Queremos ser reconocidos por lo que somos, y el mundo reconoce lo que está afuera, no lo que está adentro. Pero para nosotros no debe ser así. Mira lo que le respondió Jesús en el versículo 11, dice, Jesús le dijo, tú lo dices. Esa era una expresión que se ocupaba en ese tiempo para afirmar, era una expresión afirmativa, tú lo dices, estás en lo correcto. Y me llama mucho la atención, ¿cómo es que Pilato le dice, eres tú el rey de los judíos? Los judíos eran los que lo estaban tratando de crucificar. Y me puse a pensar, y dije, bueno, ¿cómo es que puede ser esto? Porque es que Jesús afirma, sí, soy el rey de los judíos, y los judíos eran los que lo estaban tratando de crucificar. ¿Sabes, mi querido hermano? Los judíos eran los representantes de la nación santa aquí en la tierra. Los judíos eran esa luz, eran representantes de esa luz. Y por eso es que Jesús afirmó, sí, yo soy el rey de los judíos. Porque él es el rey de los santos. Y mi querido hermano, quizás nosotros no podemos tener cosas espléndidas dentro del mundo. O quizás sí, no estamos peleados con eso. Pero quiero enfocarte en cómo Jesús, a pesar de que era un hombre sin todas esas cosas que el mundo valora, ¿cómo es que Jesús era realmente el rey del universo? Porque en el universo hay seres celestiales, santos, que nunca pecaron. Y Jesús es el rey de todos ellos. Entonces nuestro carácter, lo que somos por dentro, es lo que nos hace a nosotros realmente príncipes. No solamente de este mundo, no solamente de una nación, sino príncipes del universo junto con Cristo Jesús. No nos debemos preocupar por eso. No nos debemos angustiar por eso. No debemos fijar nuestra mirada en eso. Ahora te quiero invitar a que vayamos al versículo 12. Mira lo que dice. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Y es curioso, ¿quiénes eran los que estaban acusando a Jesús? Los sacerdotes, personas que trabajaban en el templo, personas que estaban, bueno, su trabajo se dedicaban a Dios. Si alguien del pueblo debía reconocer a Cristo Jesús, eran los sacerdotes. Y los ancianos, los líderes del pueblo también. Estas personas eran los que estaban acusando a Cristo. Y aquí hay otro principio en el mismo, dentro del mismo hilo que te quiero explicar. No basta con que nosotros vayamos los sábados a la iglesia. No basta con que nosotros nos vistamos, como yo me estoy vistiendo ahorita. No basta con que nosotros simplemente digamos ciertas frases que son comunes de nuestra religión, de nuestra cristiandad. Mi querido hermano, puede ser que nosotros estemos aquí en la iglesia, pero al mismo tiempo puede ser que no conozcamos al Dios al que estamos adorando. Y este es un tema bien complicado. Y algo por lo cual hay que orar. Incluso hay que orar unos por otros, porque ni yo, yo que estoy aquí dándote el sermón, no me excluyo de eso. Yo también sé que soy vulnerable a eso. Que nosotros estemos haciendo un Dios de acuerdo a nuestra propia conveniencia. Que nosotros queramos hacer un Dios a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Un Dios que sea conforme a nuestra medida, conforme a nuestra adoración, como estos hombres. Quizás por fuera podían ser líderes religiosos, pero por dentro eran pecadores. Y puede ser lo mismo en nuestro caso. Mira, quiero invitarte a que juntos vayamos a Lucas, capítulo 26, versículo 30. Lucas, capítulo 26, versículo 30. Disculpen, me confundí en la cita bíblica. La cita bíblica en la cual quería que leyéramos juntos, es la cita bíblica en la cual habla que nosotros no debemos devolver mal con mal, sino mal con bien. Dice Jesús que aunque nos pidan nuestra túnica, nosotros, perdón, nuestra capa, nosotros no le debemos negar ni aún la túnica, démosle la túnica. ¿Y por qué es que te quiero decir esto? Porque sigue diciendo el versículo que Jesús nada respondió. Porque eso es lo importante. Jesús quizás no tenía los mismos atendos que esas personas, no tenía los mismos cargos que esas personas, que no eran cualquiera, eran principales, no eran unos cualquiera. Jesús vivía los principios que él enseñaba. Jesús era la personificación de todas las enseñanzas que él había dado. Y él no tenía todas esas cosas por fuera, pero lo más importante, él era un verdadero, o más bien, él era Dios por dentro. Y Jesús mismo explica que los adoradores que él busca son adoradores en espíritu y en verdad. Adoradores que sean cristianos no por fuera, que no se vistan como cristianos, que no actúen simplemente como cristianos. Me refiero a que digan frases, todo ese tipo de cosas. Sino que sean cristianos de corazón. Que sus actitudes, que sus movimientos, que lo que salga de su mente sea de un cristiano. Porque Jesús estaba actuando aquí como lo que era. Un verdadero adorador de Dios, un verdadero maestro. Y volvemos a recalcar el mismo principio. No es lo que la gente nos hace, no es lo que nosotros nos tratamos de hacer. Es lo que somos por dentro, lo que realmente le importa a Dios. Es lo que somos por dentro. ¿Estamos llevando nuestra cristiandad a nuestro corazón o solamente la estamos llevando como un paso más, como algo más que conforma nuestra vida? ¿Qué es lo que realmente estamos haciendo nosotros, mi querido hermano? Y te digo, este mensaje fue primeramente para mí, pero lo quiero compartir contigo para que tú también puedas meditar en lo mismo. para que tú también puedas reflexionar en qué está pasando en tu vida. ¿Qué está pasando? El versículo 13 dice, Pilanto entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? ¿Y por qué es que dice Pilato cuántas cosas? Porque no era solamente una cosita o no era algo en específico de lo que estaban acusando a Jesús, eran muchas cosas, demasiadas, eran de todos los temas, yo me imagino, de sus enseñanzas, de lo que él vivía, de cómo se metía a comer con las personas que eran pecadoras, de cómo es que él había dicho que él era el rey de los judíos, que él era el Cristo, un rey, muchas cosas estaban testificando contra él, o sea, de muchos aspectos de nuestra vida. Y quizás nosotros hoy ya no somos así como ellos, más bien no somos así como ellos, porque nosotros no nos las pasamos hablando en contra de Cristo, pero hay algo en lo cual nosotros todavía podemos estar testificando en contra de él y es con nuestras acciones, con nuestra manera de vivir, porque cuando nosotros somos cristianos o nos interesa simplemente lo que ven en nosotros, nuestro exterior, entonces nuestras obras testifican en contra de Cristo. Si Cristo volviese hoy a la tierra, como vino la primera vez, o sea, que andaba caminando por las calles, enseñando, yo creo que quizás a Cristo se le diría que él es otro Jesús diferente, que él es otro Dios diferente porque los cristianos no se parecen al Jesús al cual predican y esa es muchas veces la queja de las personas que aún no se unen a la iglesia. El problema no es Cristo, quizás el problema, normalmente lo que atacan siempre es al cristiano, al cristiano que tiene Cristo, porque nosotros también y en muchas cosas, en muchas cosas en nuestra vida nosotros también testificamos en contra de Jesús, quizás en nuestra manera de obedecer a nuestros padres, en nuestra manera de vivir, en los lugares que visitamos, en las obras que hacemos, en cómo le hablamos a las personas, en todo eso nosotros testificamos en contra de Cristo porque el cristiano muestra que el Dios en el que cree es diferente al Jesús que está en la Biblia, porque no hace lo mismo. Podemos estar haciendo todo ese tipo de cosas y no nos damos cuenta. Hermano, eso es algo bien importante. ¿Estás testificando en contra de Cristo en algo en tu vida? Quizás tu manera de ser fuera de la iglesia, tu manera de actuar cuando estás con amigos, cómo es que actuaba Cristo y cómo es que actúas tú. Si Jesús llegara hoy en día, yo creo que sería una religión completamente diferente quizás a la cristiana que tenemos hoy en día porque Jesús hace cosas diferentes o hacía cosas diferentes a lo que muchos de nosotros que somos cristianos hacemos hoy. Nosotros quizás no con palabras pero sí con acciones testificamos en contra de Jesús y meditemos en eso mi querido hermano. El versículo 14 dice pero Jesús y he estado leyendo los evangelios, he estado estudiando algunas secciones y me di cuenta de algo interesante. Jesús es el Dios de los peros. Peros, 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 peros. ¿Y por qué es que es el Dios de los peros? Bueno, nosotros ocupamos la palabra pero cuando queremos diferir de lo normal. Por ejemplo, el hombre se va hacia la derecha pero Jesús toma el camino de la izquierda. El hombre, o sea, lo normal sería esto pero Jesús hace esto. Y yo he encontrado que siempre o bueno, muchas veces dice esto pero Jesús porque Jesús no hacía la misma cosa que nosotros hacemos. Jesús no pensaba como la humanidad piensa. Jesús no tenía una mente mundana, o sea, con mundana me refiero a del mundo, una mente que se concentra en esto, una mente pecadora. Jesús era un fuera de ser y hacía lo que no era común porque él no toma las mismas decisiones que nosotros. Mira, un poquito atrás en el versículo 13 Pilato le dice no oyes cuántas cosas testifican de ti, es decir, Pilato lo que le está diciendo Jesús no te está fallando el oído, o sea, no estás captando Jesús, la información no está llegando a tu mente, te estás quedando sordo Jesús porque Pilato esperaba que Jesús se pusiera como loco a defenderse, se pusiera también a gritarles a los sacerdotes, a los ancianos, se pusiese a responderles y por eso es que a Pilato le sorprende tanto que Jesús estuviera tan calmado como dice aquí, pero Jesús no les respondió ni una palabra, o sea, Jesús estaba tranquilo y por eso es que Pilato le dice oye, no oyes, o sea, está pasando algo raro en tu cabeza porque es que no reaccionas, la única explicación para entender Pilato que Jesús no respondía era que Jesús no oía, que no estaba entendiendo lo que estaba pasando en ese momento, pero querido hermano nosotros como cristianos somos diferentes, tomamos decisiones diferentes a las que el mundo toma, a lo que el mundo está acostumbrado a ver y dice, pero Jesús no le respondió ni una palabra y es que Jesús era un hombre que vivía lo que él creía y dice la Biblia que aquellos que viven la palabra de Dios que temen a Jehová son los hombres más sabios, son los hombres más inteligentes, son los hombres más mansos y por eso es que Jesús reflejaba que él vivía lo que predicaba, él era lo que predicaba, no se trata de lo que tenemos afuera, se trata de lo que somos por dentro, nuevamente Jesús lo expresa ahí y quiero que veas cómo es que los ancianos, los sacerdotes atiborran a Jesús de acusaciones, lo tratan de hacer sucio, lo tratan de culpar, lo tratan de ser injusto ante los ojos de las personas y si fuera yo, me pongo a mí de ejemplo, yo creo que lo que yo hubiera hecho es agarrar y empezar a gritar también, tratar de quitarme todo eso que me están poniendo encima, oye espérate yo no quise decir eso con esa enseñanza, espérate yo nunca hice eso, estás mintiendo, tú eres peor que yo, porque eso es lo que normalmente hacemos los hombres, tratamos de justificarnos por fuera, tratamos de coser hojas de higuera como lo hicieron Adán y Eva, solamente tratamos de solucionar el problema o solamente podemos solucionar el problema exteriormente como lo hicieron ellos, pero que dijeron Adán y Eva, es que tuvimos miedo porque estábamos desnudos y la Biblia dice que ellos ya se habían hecho las hojas de higuera, se seguían sintiendo desnudos, el hombre solamente logra reparar lo que hay por fuera, solamente te puede llenar de lo que hay por fuera, pero por dentro no y a pesar de que Jesús lo estaban llenando de tantas acusaciones, de tantas cosas falsas, Jesús no tenía ninguna necesidad de defenderse, como lo hacemos tú y yo muchas veces, tratar de justificarnos por fuera, tratar de limpiar nuestra reputación, lo que la gente ve, porque Jesús era puro por dentro, era justo por dentro, él era inocente de corazón, él no tenía nada que disculpar, nada que pelear, porque él era puro, no se hacía justo al mismo, no trataba de hacer grandes cosas para que la gente pensara que él era justo, que él era puro, que él era un maestro religioso, porque él lo era por dentro, y nosotros como cristianos estamos aquí para aprender de Jesús, somos discípulos de Cristo, eso es el cristiano, y nosotros también deberíamos llevar nuestra vida cristiana por dentro, no nos debería importar tanto lo que hay afuera, lo que el mundo nos ha hecho, bueno, nos ha hecho pensar, como piensa el mundo, hemos reflejado muchas veces el pensamiento del mundo, pero realmente lo que debemos hacer es preocuparnos por lo que hay dentro de nosotros, por lo que somos por dentro, no por lo que somos por fuera, de tal manera, dice el versículo 14, de tal manera que el gobernador estaba muy asombrado, y nosotros no nos asombramos, quizás siempre de buena manera, nosotros también nos podemos asombrar, por ejemplo, por un asesinato, por tanta maldad, pero el asombro hace énfasis en que es algo que nosotros no pensábamos que fuera posible, Pilato no pensaba que fuera posible que un hombre como Jesús estuviera tan tranquilo en un momento como este, porque Pilato yo creo que nunca había visto, más bien Pilato nunca había visto un testimonio como el de Jesús, un testimonio de vida, un testimonio de acción, será que las personas lo que están viendo en nosotros es una vida totalmente normal, parecida a las de ellos, será que ya no somos la sal del mundo, es decir, cuando llegamos a una comida, lo que hace la sal es que le da un sabor diferente, le da sabor, será que nosotros en la sociedad ya no hacemos la diferencia como lo hace la sal? Pilato estaba acostumbrado a ver a los sacerdotes, a los ancianos, gente que quizás solamente hablaba, hablaba, se vestía, pero no había visto a alguien como Jesús que era lo que vivía y quizás eso es lo que nos está faltando hoy en día, quizás por eso la gente hoy no queda asombrada con lo que nosotros predicamos, porque no lo ven, porque no ven a una persona que realmente lo lleve a la práctica, si lo vieran sería como Pilato, quedarían asombrados, pero quizás solamente están viendo a personas como los sacerdotes y los ancianos, personas que solamente están ahí viviendo exteriormente, siendo superficiales en lo que están haciendo, no viviendo las cosas, no siendo lo que predican y esa es la invitación que te quiero hacer hoy, muchas veces a nosotros se nos olvida qué es lo que realmente importa, como te digo, tenemos al principio dos reyes, dos gobernantes y Jesús nos enseña que lo más importante es lo que somos por dentro, lo más importante lo llevamos por dentro de nosotros, no por fuera, yo no sé qué hizo Pilato en ese tiempo para llegar a ser algún gobernante, lo más común es que se hicieran asesinatos entre las familias, era un camino bastante sucio para llegar a ser un gobernador normalmente, yo no sé qué tanto hizo Pilato para llegar hasta ahí, pero nos enseña una valiosa lección, como Pilato muchas veces nosotros también somos capaces de hacer muchas cosas, de esforzarnos mucho, de dar todo nuestro esfuerzo por lograr ser o aparentar algo, por lograr vestir, por lograr ponernos un título académico quizás, cosas como esas, pero no nos esforzamos o más bien no ponemos atención en lo que realmente vale la pena, en la edificación de nuestro carácter, en la edificación de nuestro ser, no nos importa quizás embellecer lo que hay dentro de nosotros y Jesús eso que es lo más importante Jesús no nos quiere dar gratuitamente, eso es gratis, eso Jesús hasta Jesús nos implora, nos ruega que nosotros lo aceptemos su regalo, aceptemos ese regalo, nosotros queremos estar peleando por cosas que ni siquiera importan, como lo tenía Pilato, peleando por todas esas cosas que realmente no son valiosas, tienen su valor, claro, pero no son tan valiosas como lo que llevamos por dentro y lo que llevamos por dentro lo que ya realmente importa no le prestamos mucha atención y quiero reflexionar contigo y quiero que juntos meditemos en si lo que estamos haciendo está bien y si en caso ves que en tu vida has estado fallando no te preocupes el tema también como te digo fue primeramente para mí y yo me di cuenta que Jesús siempre está abierto a recibirnos entonces quiero que aproveches esa gracia que te da Jesús y si hoy el tema tocó tu vida entonces hagas un cambio hagas un cambio Jesús no te pide nada no tienes que hacer nada si tú quieres hacer el cambio lo puedes hacer desde este mismo momento en este mismo momento tú puedes decir quiero dejar de ser un cristiano solamente por fuera y quiero ser un cristiano también de corazón quieres serlo te invito a que tomes una decisión mi querido hermano Dios te bendiga agradecemos a nuestro Dios porque a través de su siervo Cristian nos recuerda el sacrificio que Jesús hizo por nosotros y la seguridad que ahora tenemos en él y es por eso que en esta noche les invito a cantar el himno 250 cantémoslo con júbilo con seguridad padre a tus pies me postro los invito a que juntos podamos entonar este himno en esta ocasión padre con tu Espíritu en mí. Con tu Espíritu en mi alma, hazme lo que se temera, hazme lo que se temera, hazme lo que todo vive del pecado, con tu Espíritu en mí. Mientras Cristo intercede, mientras solo yo humilde, lo que necesito dame, con tu Espíritu en mí. Con tu Espíritu en mi alma, hazme lo que se temera, hazme lo que se temera, Amén. Hazme pura en todo, libre del pecado, pon tu Espíritu en mí. Amén. Señor nuestro Dios, nos has enseñado, Padre, que para que tu paz pueda vivir en nosotros, tenemos que vivir el cristianismo, Señor nuestro Dios. Y perdónanos si no hemos dado cabida a tus enseñanzas en nuestro corazón, Padre. Discúlpanos, pero confiamos en tu gracia, Señor nuestro Dios. Por eso es que no estamos desesperados, por eso es que estamos confiados en ti. Bendícenos y sigue cuidando a mis hermanitos durante este sábado y lo que va a iniciar de la semana, Señor nuestro Dios. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, Padre. Amén. Cierras y Madres anuncian, Cristo viene, nuestra esperanza al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Maranata, Cristo viene. Por su pueblo, que fielmente le esperó, Maranata, Cristo viene. Falta poco para nuestra redención, Maranata, ¡qué glorioso encuentro! Con majestad y gloria vendrá del cielo, los que murieron en él resucitará. Pronto vendrá, no tardará, él volverá. Pronto le veremos. En un instante seremos transformados, nuestro vestido será la inmortalidad. Pronto vendrá, pronto vendrá, sí, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! ¡Qué glorioso encuentro! Maranata, Cristo viene. Me falta poco para nuestra redención, Maranata, ¡qué glorioso encuentro! Pronto vendrá, pronto vendrá. Pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Pronto vendrá, pronto vendrá. Pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Pronto vendrá, Cristo pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Amén. Amén.